Bienvenidos a Logos Acústicos, un espacio donde la reflexión se encuentra con las noticias, la cultura y la sociedad. Sumérgete con nosotros en conversaciones profundas y reflexivas sobre los temas más relevantes de nuestro mundo actual. Exploraremos ideas, analizaremos noticias y debatiremos sobre la interacción entre la cultura y la sociedad. Prepárate para expandir tu mente y explorar nuevas perspectivas en cada episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos, mi nombre es Naomi González y estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez y el día de hoy vamos a hablar de varios temas artísticos más que nada, pero antes de empezar, desearles el mayor de los éxitos y suerte a los futuros estudiantes de nuevo ingreso que están por hacer su examen de admisión este viernes. Obviamente vayan tranquilos, vayanse preparados, ustedes ya estudiaron y todo, así que desearles el mejor de los éxitos. Claro y para poder verlos aquí caminar por los pasillos de esta hermosa facultad cumpliendo sus sueños de estudiar en una licenciatura encaminada a las humanidades. Entonces esperemos que obviamente entren y como dijo mi compañero verlos en los pasillos. Claro y muy bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a un tema muy importante, esto aunado a una exposición que va a haber en Casa Chihuahua, ahorita vamos platicando más de eso, en relación al arte, la importancia del arte, cómo influye el arte en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la economía y sobre todo hay algunos temas polémicos que también vamos a manejar. Nuevamente aclarando, no somos expertos en el tema, no somos... Paréntesis. Paréntesis, no somos expertos en el tema, pero pues vamos a tratar de dar una opinión. Somos gente que le gusta observar, obviamente maravillarse, así que todo esto es desde una óptica muy amateur, muy sencilla. Así es, así es. Para que no empiece, para que no nos funen, por favor. La palabra no, no nos funen. Bueno, vamos a hablar del arte, arte en específico, pinturas, esculturas y pues bueno, por qué no, cualquier tipo de arte, ¿verdad? Mejor no vamos a... Encasillar. A encasillarlo, claro. ¿Tú qué opinas del arte, no? ¿Te gusta el arte? ¿Qué tipo de arte te gusta más? Uy, bueno, a mí me gusta mucho el arte desde que soy niña, o sea, desde primaria, a mí la materia que más me gustaba era artística, más por el hecho de que la maestra nos ponía nuevas técnicas y no solamente copiar el dibujo que nos ponía en el pizarrón, el que más me acuerdo era poner el crayón en una hoja, obviamente adaptada a dibujo, y o sea, poner todos los colores de los crayones y luego por encima ponerle como chinola negra y luego agarrar como un... la tapa de una pluma o un lápiz o algo, o sea, algo con punta para ir haciendo un dibujo, entonces el fondo quedaba de colores. Entonces para mí era de, ah, o sea, qué padre, obviamente yo por pena no lo potenció un poquito en, a temprana edad, considero que fue en el bachilleres en una de las paraescolares, porque me metía pintura y arte, que fue donde se me soltó más la mano, al punto de que ya tengo más de la mitad de un sketch, uno ya terminado, otros dos empezados, otros tres empezados y ahí tengo uno en mi mochila. Entonces, a mí me gusta mucho el arte en todas sus expresiones, no solamente la artística, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, también en danza, por no decir que el ballet es una de mis favoritas, también está la música, así yo sé que a ti te gusta la música clásica, a mí también, más bueno, las que son como piezas de ballet, porque le dan como mucha intencionalidad a la obra, también las obras de teatro, la que yo tengo ganas de ver, es la del pájaro de fuego o el cascanueces, y pues también el canto, es un medio de arte, y pues sí, entonces, o sea, me gustaba un poco de todo, pero más como las plásticas. Ok, ok. Y a ti, muchacho. Pues mira, yo creo que lo que más me gusta es la pintura en sus diferentes expresiones, como que la sensación estética que puede dar, así como lo mencionas, como que todas las que ya mencionaste, te pueden generar un cierto intriga, una cierta sensación de emoción, al verlas, al escucharlas, a moldear, es como que, ay, qué padre, qué padre poder tener una experiencia lejos de lo cotidiano. Así como cuando pruebas una comida, y dices, ay, qué rico, así también me pasa mucho con lo visual. Como ya lo habíamos platicado con Patty Márquez, el arte es algo muy amplio, es algo muy interesante, pero algo que, como ya lo había comentado también, el daltonismo que se me da, es como que no logro apreciar muy bien los colores, pero, aún así, esa sensación de, qué padre que algo tan simple, podríamos llamarlo así, refleje tanto, ¿no?, y provoque tantas emociones, tantas sensaciones, una historia que puedes provocar en tu imaginación. Y, o sea, obviamente, como ya le dijo Irving, de que él tiene daltonismo, para las personas que tienen este padecimiento de enfermedad, padecimiento, porque no es enfermedad, o sea, no, o sea, es como una nueva pieza, o sea, es, o sea, obviamente para ustedes es interpretarlo de otra manera, por lo de la cuestión de los colores, o sea, porque están, como quien dice, invertidos, o con una subcapa así chiquita, bueno, subtonalidad, mejor dicho, así que para ellos es como, wow, o sea, están viendo una obra distinta, o sea, no es la misma, aunque sea el mismo cuadro, sea el mismo, la misma pose, o lo que sea, para ustedes es distinto. Claro. Y para ustedes puede reflejar otras emociones por cómo ven los colores. Claro, claro, y sobre todo, por ejemplo, sabemos que en las épocas, no sé, la época del renacimiento, no sé, el romanticismo, todo ese tipo de épocas le dan una importancia al color, no sé, que el azul, ¿no? El azul también es, aparte sabemos que en aquel entonces, en aquellos tiempos, los colores no eran muy fáciles de conseguir, entonces simbolizaba un elemento hasta incluso de estatus, las pinturas, ¿no? Una expresión que no solo se basaba en el color, sino más allá, en un trasfondo incluso hasta más económico, más monetario, entonces, también decir una problemática que yo tengo, ay, ok, ¿por qué no puedo entender un poco más el trasfondo, no? Y pues bueno, también este tipo de cosas, este tipo de situaciones, si a ustedes les gusta el arte, va a haber una galería, una galería, una exposición en Casa Chihuahua, se va a llamar Pluralidad. ¿Sabes quién lo trae? ¿Y sabes quién trae la...? No, a ver, cuéntame, ¿quién trae Pluralidad a Chihuahua? Pluralidad es una exposición que la trae el acervo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Hacienda cuando en 1557 fue David Álvaro Siqueiros, cuando no podían dar los impuestos en cuestión monetario, entonces empezó a hacer como que una revolución muy chiquita para poder pagar estos impuestos con especie. Ok. Entonces, a partir de 1957, David Álvaro Siqueiros, que fue el que encabezó este movimiento ante Hacienda, que fue, pues bueno, yo soy artista, me cotizo con mis obras de arte, pues te puedo pagar los impuestos con especie, con mis obras de arte. Ok. Entonces, a partir de eso, en 1579, 1979, si no mal recuerdo, fue cuando ya se hizo más pública y se hizo una ley por parte de gobierno, ¿no?, de la política, y fue también donde empezaron ahora sí a poder recibir los impuestos en torno a la especie. Ok. Que a partir de ahí, pues empezó también a juntar uno de los muralistas más importantes de México, Diego Rivera. Por no decir que él, como el referente, ¿no?, varios de él. Claro, uno de los referentes. Dime un muralista mexicano, Diego Rivera. Entonces, empezaron a pagar sus impuestos con obras de arte, provocando algo muy interesante. Ok. Preservar todos estos bagajes históricos, culturales, artísticos, en un acervo de la Secretaría de Hacienda. Y gracias a eso, es de que ahorita tenemos esta exposición donde van a ver pinturas de Dalí, Tamayo. Sí. Sí, Tamayo. Y otros artistas, la verdad, muy reconocidos a nivel internacional, mexicanos principalmente, y también artistas más locales. Va a haber un espacio también para artistas más locales. Y también, ¿por qué mencionar esto, no? Porque el arte de aquellos entonces, ahorita no se tendría que tener. O sea, sabemos que sin esta preservación, ahorita ya el arte no va a surgir. ¿Cómo vamos a tener una pintura de 1500 sin este tipo de fundaciones, de organizaciones que se encargan de preservar este tipo de expresiones artísticas? Y de hecho, bueno, lo que comentas de cómo preservar estas piezas a lo largo de los años, por no decir centenarios también, es el no subestimar, aquí hay que aclararlo, las carreras relacionadas con las artísticas. Claro. O sea, porque existe la especialización de preservación. Así es. Una disculpa, si me equivoco, en el nombre correcto de la licenciatura o de la especialidad, pero ellos y ellas se encargan de, con sumo cuidado, casi que como si fuera una tipo operación a cuerpo, de limpiar la pieza fragmento por fragmento. Obviamente no es como que le vayan a, con un trapito y ahí tallarle a la pintura, no, simplemente es con un tipo de hisopo, ir limpiándolo y limpiar el marco, o sea, porque también forma parte de la pieza y restaurarlo, o sea, es como de wow, o sea. Es un arte sobre el arte. Ajá, o sea, el hecho de que tienen que estudiar milimétricamente cómo era la pincelada de ese autor. Claro. Para que quede igual y no dañar, como quien dice, la pieza original. Así es. Así que hay que tener en cuenta que estas organizaciones se toman muy en serio su trabajo, estas fundaciones, porque como dijo Irving, o sea, cómo vamos a tener todavía una pieza de mil quinientos y tantos hasta la actualidad y que esa misma pieza se siga preservando para futuras generaciones. Entonces, es como de, oye, pues, hay que cuidarlo obviamente sin quitarle, como se podría decir, un valor estético. Claro, claro, claro. Así que aprovechen que va a venir, o bueno, ya está. Bueno, precisamente hoy, hoy en la tarde es cuando se hace la inauguración. Ok. En Museo Casa Chihuahua, vayan, participen, sean contempladores de este arte, de este arte tan maravilloso, y sobre todo que son obras originales, ¿no? Porque también, como nos hemos dado cuenta, lo platicábamos, creo que ya en podcast pasados, la Mona Lisa, ¿no? Sí. Que tengo entendido que no es la obra original. Sí, que es una réplica. Una réplica. Así es. Entonces, tener en consideración una imagen, una pintura original de estos grandes artistas icónicos de la pintura mexicana, es, dices, guau, ¿no? Qué padrísimo, sobre todo en esta experiencia estética. Sí. Yo cuando llevé mi clase de estética, hablábamos sobre el aquí y el ahora de la obra de arte. Sí. Es de que tú ves una pintura y te da una sensación, una emoción. Ok. De que, pues, ves las pinceladas, ves la pintura, donde se corrió el óleo, ¿no? Los movimientos de la pintura, del óleo, de todo, ¿no? En general. Pero ves una réplica y, pues, no logras apreciar ese tipo de elementos. Entonces, como que, ok, denota una misma emoción, denota una misma experiencia estética, ver una obra original y ver una réplica. Es como que dices, guau, capaz, y si no te sugestionas de que, ay, me dijeron que es una réplica, pues, ¿por qué no? Pues, ya, dices, oh, no. Ahí te va. Un ejemplo sobre esto. Hay un cuadro que a mí me gusta mucho la historia, más sobre la relacionada con los reinados. Ok, ok, ok. Entonces, a mí me gusta mucho la de todo lo relacionado con la dinastía Tudor. Y está este cuadro de Lady Jane Grey, que es la reina de nueve días y que fue decapitada. Ok. Y el cuadro que hicieron, que, si no, investiguenlo, googleenlo, en caso de que no alcancemos a ponerlo en edición. Y es donde podemos ver cómo está Lady Jane, vendada de los ojos, y nomás como que tanteando dónde está como el objeto donde se tenían que recargar para que fueran decapitadas. Ok. Y ves tú toda la composición del cuadro y ves cómo el verdugo te transmite esto de pena, porque, o sea, pena, pero es de que tengo que hacer mi trabajo. Cuento de la guía a donde está el objeto, a una de sus damas atrás llorando porque va a morir su reina y todo. Y obviamente yo lo he visto por fotos y aún así para mí me genera esta sensación de angustia, tristeza por un personaje histórico que fue usado simplemente como una pieza de ajedrez. Y he escuchado testimonios de gente que ha visto el cuadro donde se está expuesto y dicen que la sensación que transmite es distinta a la que podemos observar por redes sociales, por fotografías, etcétera. Porque al momento de verlo, o sea, ver el cuadro impone y se transmite realmente como esa sensación de incertidumbre por parte de la reina y todo. Así que les recomiendo, vayan y visiten todas las exposiciones y van de viaje, reiteramos, aprovechen para ver estas obras originales para que no se les quede la espinita de que no lo alcanzaban a ver. Así es. Y como lo menciona Nado, que a ella le gusta la historia detrás de las pinturas. En la época románica, todas las expresiones artísticas representaban una utilidad en torno a contar una historia. Las pinturas reflejaban historias de la guerra, historias incluso hasta religiosas. Era como, bueno, ya entrando un poco en el ámbito de la iglesia, se utilizaba también para evangelizar a los pueblos, ¿no? Las pinturas, las esculturas se trataban para evangelizar a los pueblos. Entonces también entender que es una pintura y no solo es una pintura plasmada en un lienzo, ¿no? Sino el trasfondo que lleva, ¿no? O sea, en el sentido de que, ok, ¿para qué fue hecha la pintura? ¿Qué trataba de notar el artista? ¿Qué? ¿Cuál es la... si en realidad le hacemos justicia, ¿no? A lo que el artista quiere dar, porque ahí va otra. Hablábamos también en la clase de que capaz si el artista quería reflejar la muerte de la reina porque no hacía bien su chamba. Quizá, no sé. No estuvo en esa época. No estuvo en esa época, ¿no? O nosotros lo interpretamos en el sentido de que, pues bueno, la reina hizo otra cosa y así, y así, y así, y pues la decapitaron. Entonces no le hacemos justicia en realidad a lo que el artista quiso plasmar. Tengo entendido que la... uno... hay muchos artistas, pero el más conocido de mi punto de vista es Salvador Dalí. Sí. Que él sí daba un referente de sus pinturas para poder interpretarla como él quería que la interpretáramos, ¿no? Yo creo que, bueno, los que conocen la personalidad de Dalí era una persona muy especial. No sé, como que muy vanidosa, egocedéntrico, híjole. Podríamos decir que también sabía darse su lugar. Ah, claro. Como artista, entonces nadie le podía bajar los unos. Y desde su surrealismo, ¿no? O sea, todas sus pinturas surrealistas, pues, aparte se le agradece que haya dejado una explicación de sus pinturas, no de todas, pero sí una explicación de sus pinturas. Y hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos es Magritte, en realidad Magritte. Y una de sus pinturas que en lo personal me conmueve muchísimo es El Beso. El Beso de Magritte. Ah, ya sé cuáles. Que es una pareja, no es un beso, pero están en sus cabezas. Como una sábana, ¿no? Una sábana. Entonces, yo lo interpreto desde muchísimos aspectos filosóficos, históricos, románticos, ¿no? De que este lazo en el cual, pues, la pareja no se puede rozar sus labios por, no sé, el distanciamiento de la sociedad, los prejuicios. O sea, yo me viento una historia de esa obra de arte. Disponible próximamente nada más. Claro. Pero, sobre todo, Magritte no dejó una explicación de esa pintura. Pero las historias narran de que la mamá de Magritte murió cuando él tenía 14 años, ahogada en un río. Entonces, cuando la encontraron en el río, la sacaron y lo último que hicieron fue, sí, lo último que hicieron fue cubrirle la cabeza con una sábana o una chamarra, no sé lo que era, una tela. Porque, pues, el agua le hinchó muchísimo la cara, entonces, para que Magritte no viera el rostro de su madre. Con el efecto del ahogamiento. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, si pueden ver las pinturas de Magritte, normalmente lo facial no se percibe. Es también el que tiene la manzana en la cara. Ah, eso parece. Sí, el que tiene la manzana en la cara o el hombre que se está viendo en el espejo, pero no hay un reflejo de su rostro. O donde está nomás el sombrero, pero no hay cara ni nada. O sea, es como que una transparencia. Y yo lo veo también de ese sentido. O sea, es algo que me gusta mucho de Magritte. Que se da mucho a la interpretación personal. Pero hay otros que sí, como Dalí, que no permite. No, significa esto y punto. Ya no pido más interpretaciones de mi obra baita. Exactamente, exactamente. A ver, yo dato curioso de Dalí. Paréntesis. Si mal no recuerdo, él iba a participar en una adaptación del libro de Duna de Frank Herbert. No me acuerdo si el personaje era la de Faith Rauta o del Lord Harkonnen. Pero iba a participar en la adaptación que no se hizo, por lo mismo de que no era muy ambicioso por parte del director. Así que ese fue mi corte comercial de dato curioso de Dalí. Que iba a participar en el cine. Y no lo hizo. Bueno, no es que no quisiera, sino más bien que no se pudo hacer esa adaptación. Ok, ok, ok. Sí. Otro dato curioso de Dalí. No sé por qué estamos dando por los datos de Dalí. Yo creo que ese ha sido uno de los más polémicos en mi punto de vista. Sí. Entonces, ¿conocen las paletas Chupa Chups? Ah, sí. Sí, bueno. El logo. Ya sé cuál. El dulcero, el dulcero de las paletas Chupa Chups, pues él tenía un logo. No sé si lo identifiquen. Es un logo con una tipo florecita y luego dice Chupa Chups. Entonces, era muy amigo de Dalí. Y le dice, oye, pues tú eres famosillo, tú sabes pintar muy bonito, ¿no? ¿Qué te parece si me rediseñas mi logo para las paletas Chupa Chups? Entonces, Dalí le dice, Simón, sí, claro que sí, estaban tomando un café. Obviamente no le dijo Simón, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. En una servilleta hace el diseño, se lo presenta. En 20 minutos hizo, menos de 20 minutos, el logo de Chupa Chups, que para mí lo personal es una... Pudo haber hecho algo más, desde mi punto de vista, no sé. Pero algo que yo entraba mucho en conflicto desde la filosofía del arte, es de que como Dalí era una persona emblemática, ya reconocido en su área artística, pues con el simple hecho de decir, yo hice el logo de las paletas Chupa Chups, pues dio el auge, ¿no? A que muchos compraran la paleta. Claro, claro. Entonces, ahí también va la importancia de que en realidad es arte o le da mucho el peso del artista. Claro, ¿verdad? Se contrapone, se entrelaza, va una con otra, pero también entramos en otro contexto. No sé si has visto un migitorio con el nombre del artista. Se supone que hay muchas polémicas respecto a eso, ¿no? Este, de que nomás lo firmó y le da el peso al nombre del artista a un migitorio porque nomás lo compró y lo puso. Y que la controversia es de, ¿es arte, no es arte? Claro. ¿Qué lo hace arte? Así es. Y un sinfín que mucha gente empezó a inspirarse de ese objeto al punto de poner como el de un garrafón de agua y de no tocar. Y muchos era de que, ah, no, es que era broma, queríamos ver si realmente ustedes hacían caso a eso de, es que es una pieza de arte y todo eso. Como un tipo de experimento social. Claro. Pero la gente lo llevó a muchos extremos, o sea, a mí me tocó ver, si no me equivoco, un teléfono como viejo pero pintado. Ok. O sea, como que agarrar objetos de la vida cotidiana y ponerlos en un museo. Bueno, hablando también de museos, hay muchas fundaciones que se encargan incluso del arte, el arte moderno, el arte urbano, el arte local. Artes que tú dices, es que no tiene técnica, ¿cómo vas a poner un teléfono pintado en un museo? O ¿cómo vas a poner un migratorio? O sea, se entiende, ¿no? Se entiende las diferentes posturas en torno a la estética, a la técnica de las obras de arte. Pero pues también entender que ahorita nuestra sociedad es muy, un término acuñado a Simon Baumann, la liquidez, ¿no? O sea, que es muy fluida, que está en constante cambio, ¿no? Entonces, el arte también, no vamos a tener un arte renacentista que cumplió sus funciones historiográficas, culturales, sociales, de índole, incluso hasta, pues, de estatus social. Para que únicamente los reyes podían tener sus pinturas en sus palacios. O ahora, un artista que hace incluso hasta, ¿cómo se dice? Performance. Sí. Hace sus artes incluso hasta con un toque muy irónico. Y vamos a hablar también de fundaciones, ¿no? Ok. En México está la fundación Carlos Eldim y Jumex. Uy, qué Jumex. Bueno, obviamente las dos son muy conocidas, no es por desmeritar ni una ni otra, pero de mi punto de vista, siento que Jumex se conoce más por el hecho de que apoya, o sea, se sabe que es como más contemporáneo. Así es. O sea, de que las piezas, porque yo ya entré. Sí. Nomás diré que mi familia dijo que estamos viendo, y yo, arte. Es que es precisamente lo que iba, ¿no? Tú decías que hay gente que puede poner incluso hasta un garrafón de agua y dices, wow, o sea, y sí, para los que conocen o no conocen Jumex, incluso por pandemia, ahorita hay museos virtuales que también los pueden recorrer. Es también muy importante, muy buena experiencia, muy buenos hechos los recorridos virtuales. Bueno, el punto es, en el Museo de Jumex está también este punto donde yo vi tres balones de básquetbol flotando en una pecera. Y dices, pues yo venía del Museo de Sumaya, donde entras al Museo de Sumaya, fundación de Carlos Eldim, dedicado a su esposa, y bueno, entras al Museo de Sumaya y ves al David de Miguel Ángel. Ah, luego ves las puertas del infierno. Exacto, ves las puertas del infierno. Y luego ves la piedad. Ah, sí. Y luego, híjole, muchísimas... O sea, de que cada nivel o círculo, ¿eh? Así es. Es dedicado como a un tipo de estética. Claro. La que está hasta arriba es dedicado a las piezas que a su esposa en paz descanse le gustaba mucho. O sea, es como el sector de ellos dos. Y luego ya vas bajando y vas conociendo el México prehispánico. Así es. El Renacimiento, lo barroco, lo... Ay, no, hágame, se me fue esta. Y lo vi. Ah. Lo juro, lo vi. Ok. No me acuerdo, sé quién. Ni yo, pero... Ah, bueno, sigamos. Ok. Y el último, antes de llegar ya, como quien dice, al primer piso, es de objetos. O sea, de que puedes ver los distintos tipos de relojes de bolsillo. Sí. La historia del teléfono, cómo fue desde sus inicios hasta ahora. Piezas de ropa. Sí. Que se llegaban a usar. Y es como una gran variedad que dice, oh, bueno, puedo ver cómo era... Era, en aquella época, la vestimenta, el arte, los objetos, y entras al Museo Jumex y es todo lo contrario. O sea, ves unos hilos, no, unas medias de red, o sea, de las que usan las mujeres, colgado de una punta a otra y luego con piedras por dentro, como simulando la caída de una gota. Bueno, a mí me dio la ilusión de una caída de una gota. O sea, luego otra era donde estaban juntando como chatarra, o sea, distinta, pero que si lo veías de distintos ángulos daba otras formas. Claro. La de los balones, el... un cuadro grande, eh... Blanco. Sí, no, sí estaba blanco el cuadro. ¿Sí? Sí, ¿no te acuerdas? Yo vi unos dos osos tirados. O capaz era azul, pero yo lo vi blanco. Ah, no sé. No, no sé, mano. No, sí era blanco, era un cuadro blanco. Pero también este punto en el cual a mí me gustaría que estuviera allí el artista tratando, dándome el trasfondo de lo que refleja su obra de arte. Si bien, claro, obviamente, el arte es un mundo y se engloba a distintos gustos placenteros. Así como el arte moderno puede englobar a un cierto nicho de la sociedad, así como el arte más clásico a otro nicho cultural, ¿no? Entonces, también este... creo que también el Museo Jumex está en constante actualización. Ah, sí, o sea, de que el... Hay temporadas. Hay temporadas donde las piezas que están en... ¿dónde dicen? En exhibición. En exhibición. Puede durar a lo mucho que te gusta, cuatro meses, medio año, y lo rotan para darle oportunidad a otros artistas emergentes. Entonces, para que puedan dar a conocer su arte y así constantemente. Entonces, si ustedes son artistas contemporáneos, chequen Fundación Jumex para que puedan ver y plasmar sus obras. Y después para que las pasen al Soumaya. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? A lo mejor Carlos Elimé hace otro museo. Así es, sí. De puro arte contemporáneo. Y bueno, también hay otra fundación, que es la Fundación Javier Marín, que se encarga de... pues es una asociación sin fines de lucro dedicada a un espacio que promueva las artes, el diálogo y otras tipos de artes más multidisciplinarias. Y pues vaya, sabemos que hay fundaciones un tanto selectas y otras que están totalmente abiertas a este tipo de artes más... más locales. Ok. Así es. Y aquí investigando un poquito más, obviamente, a mí me salieron fundaciones, pero ya como más internacionales. Así es. Está la The Broad Art Foundation, que es de los filántropos Ellie y Edith Broad. Y este museo alberga más de 2.000 piezas de arte contemporáneo y de la posguerra, que forman parte de sus colecciones personales. Y en estos... o sea, de los artistas expuestos se encuentran Andreas Gursky, William Kendridge, Jeff Koons, Ed Ruscha, Cindy Sherman y Takashi Murakami. Entonces, para que vean de que hay fundaciones que también apoyan el arte contemporáneo y de posguerra. Claro. O sea, también dar como esta visibilización de la historia, que pues vaya, sabemos que las grandes guerras dejan no sólo... ¿cómo decirlo? Destrucción. Destrucción, sino que también deja a artistas que la sufrieron, pero se inspiran de ello. Así como lo veíamos con Fiona, bueno, Fiona en los primeros episodios que hizo un libro de cuántos aviones de guerra, ya a nivel activo todavía, a nivel mundial. Sí. Y el otro es Fundación Anthony Tapis, está en Barcelona, en el antiguo edificio del Editorial Montaner. Y este inmueble es del arquitecto modernista Luis Dometsch y Montaner. Ok. Y es para promover el conocimiento y mejorar el entendimiento del arte moderno y contemporáneo. Y en la biblioteca también se resguarda el archivo más extenso de la obra del artista. Entonces, para que también le den un ojo a eso en caso de... Pues al igual, este tipo de arte, ¿cómo promueve el... bueno, o cómo mueve la economía mundial? Si bien sabemos que estas fundaciones, hay algunas que son sin fines de lucro, hay otras que son para evadir impuestos. Lo tenemos que decir. Y pues vaya, hay otros que sí, este incluso es para generar un poco más de economía, ¿no? Darle un poco más el respaldo y el valor a los artistas mundiales, locales y los que van apenas iniciando o los que ya tienen trayectoria. Hay, por ejemplo, ¿sabías que el arte juega un papel, en el segundo lugar, si no mal recuerdo, de movimiento económico a nivel mundial? Y todo esto con las subastas. En el 2017 se vendió la pintura más cara. Se subastó por 450.3 millones. Era Sebastián Martí, si no me equivoco, una pintura religiosa de Leonardo da Vinci. Y se vendió por eso. 450.3 millones de dólares. Wow. O pesos, dólares. Dejémoslo en dinero. Creo que sería dólares. Sí, creo que sería. Es como que la moneda media, como para que todos se hagan de, ah, ok, ya cada quien la convierta a su moneda nacional. Sí, y pues este tipo de subastas, pues está moviendo mucho la economía mundial. Y si no me equivoco, es uno de los sustentos más grandes de este tipo de procesos económicos. Pregunta. Pregunta. ¿Tú participarías en una subasta? O sea, ¿tú estarías pujando por una pieza? Si tuviera dinero, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Aunque entramos en otro conflicto. Las galerías privadas. Ok. O sea, si compro una pintura, ¿para qué va a ser? Para ponerla, exhibirla en mi museo, así como Slim, o para tenerlo en mi casa, en mi casita chiquita. En la pared. En la pared, ¿no? Mira, yo creo, si tuviera el dinero, sí. Sí la compraría. Ajá. Y sí abriría un espacio. Porque yo digo que para eso es el arte. Yo digo que el arte no es para guardarlo en una casa donde nomás yo la vea en mis cercanos. Si no digo que el arte, como lo mencionábamos ahorita, es un medio de contar una historia. Y también sabemos que la estética es un medio de conocimiento. Entonces, conocer todos estos trasfondos a la luz de una pintura, yo creo que no se debe de cerrar las puertas a nadie. En mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que por eso, no sé, no tengo todo el dinero del mundo porque si no, haría y haría muchas cosas. Y haría. Y haría, sí. ¿Tú? ¿O crees que no vale la pena gastar tantos millones en una pintura? Es que es dependiendo. Claro. O sea, si yo fuera la encargada de una galería, obviamente yo pujaría por tener piezas para exhibirlas en mi galería. Y que posteriormente se pudieran vender. Obviamente es un trabajo muy intenso. Sí. O sea, el estar ahí al pendiente de que alguien no puje más por la pieza que tú quieres. Pero no sé, o sea, a lo mejor si yo la compro, yo le cobraría a mis conocidos mil pesos para ver la pieza, ¿no? Digo, o sea, a todos les cobro, no se crean. Claro. No, a lo mejor, como dices tú, o abriría un espacio para que se pueda observar o bien la donaría. Ok. O sea, pues sí la donaría. Donde se conserve bien. Ajá, o sea, la donaría a lo mejor a museos que yo sé que hacen todo lo posible para cuidarlas y preservarlas. Y, o si no, si me dicen, oye, ¿sabes qué? Te la compro por tanta cantidad. Digo, bueno, está bien, o sea, con el hecho de que vas a prometer que la vas a cuidar. O sea, pero ya sabemos de que, si bien o mal, el arte va a terminar en distintas partes del mundo. Un ejemplo puede ser el conocido penacho de Moctezo Mano, de que era mexicano y terminó en el Museo de Austria. Ajá. Y que por cuestiones de cuidado y preservación no se puede trasladar a México por lo mismo, porque si no el penacho se va a desmoronar. Se va a desmoronar y pues no. Pero, mira, las galerías en sí. Ahorita me está preguntando Irving, antes de empezar a grabar, si eran buenas o malas, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí es de, sí, no. O sea, buenas en el hecho de que si tú vas a comprar la pieza y vas a hacer que se exhiba y se mantenga, está súper bien. Claro. Y así va a dar la oportunidad de que las personas lo adquieran, si les gustó. Y a la vez no, porque no sabemos exactamente quién las está comprando o para qué finalidad. Claro. Entonces terminan, obviamente, en colecciones súper privadas, que al fin y al cabo, esa obra se va a volver como una bella durmiente. O sea, no va a ver la luz más que en ese cuarto donde va a guardar todas las piezas esa persona. Entonces, como, o sea, vuelven al arte egoísta. Sí. Y es como, pues no, o sea, a lo mejor el creador de esa pieza quería que se compartiera con más personas. Justo. Y por el gusto exquisito de una persona, pues ya no se puede apreciar como se debe. Así que, ¿tienen su función? Sí. Pero pues todo depende, todo depende del encargado. Claro, claro, puede ser una función individual, donde engrandezca un poco la apreciación estética de unos cuantos, o la ya más general, ¿no? Es como si cerrar las puertas totalmente de la Capilla Sixtina y no te permitirán ver la majestuosidad de los murales, ¿no? Yo tengo, hablando de murales, ahí me vas a corregir, porque él es conocedor, creo. Uy. Uy. En el Vaticano hay ciertas zonas donde hay pintos, hay murales que no permiten la entrada a personas, ¿es cierto? Sí, 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 sobre todo por lo que es la preservación del espacio, porque deben de ser muy óptimos las condiciones, ya sea la luz, porque si les da cierta luz, por ejemplo, no sé si han ido a museos y toman con flash, pues la luz de los flash pueden ir deteriorando mucho las pinturas. Y sobre todo porque ya son pinturas antiquísimas en las cuales, pues no, igual que el penacho, ¿no? Se va a desmoronar si está pegado en una pared, ¿no? Ok. Entonces, lo que sí sé es de que, ah, híjole, no me acuerdo bien el dato, pero todas las obras de arte que tiene el Vaticano le puede dar la vuelta completa a la ciudad del Vaticano o, no sé, no sé, ahorita les investigo más bien ese dato. Porque sí tiene muchísimo, tiene muchísimas pinturas que, bueno, se consideran incluso ya patrimonio mundial, ¿no? Por esta misma razón. Pero lo que sí es de que Miguel Ángel, cuando, sí, Miguel Ángel, ah, que pide Cristina, hizo el cuerpo desnudo. Entonces, pues cuestiones religiosas mandaron a tapar todo, las partes íntimas. De guisos. Sí, que satanizaban, ¿no? Esta, la corporalidad. Así como también el David de Miguel Ángel, que está, que hay cuatro Davides, este, que cada uno representa una interpretación de cómo fue la lucha contra Goliath. Este, y también el David de Miguel Ángel le pusieron una hoja en su miembro. Entonces, pues no sé, yo creo que hay que dejar que se refleje la intencionalidad del artista. Obviamente, sí, morbo. Claro, claro, claro. Gente, no sea, morbo, o sea. Así es. Y hablamos también ahora del punto en el cual el arte mexicano ha influenciado y ha llegado a distintas partes del mundo. Por ejemplo, Frida Kahlo, que fue la primer mujer latinoamericana, mexicana, vamos a centralizarlo un poco más, en estar expuesta en el loop. Ok. Entonces, ahí vamos conociendo un poco más el impacto de una mujer mexicana con un trasfondo, pues muy trágico, ¿no? Que sus pinturas reflejan toda esta agonía de su ser interior, desde el aborto, desde perder a sus hijos, desde el accidente, desde las infidelidades de Diego. Un artista muy polémica, desde el punto de vista, pero que refleja esto, ¿no? El trasfondo de su duelo. Ok. Y también, bueno, hay muchos artistas femeninas mexicanas. Sí. Pero obviamente como que Frida Kahlo es el... Como lo mencionaste ahorita, ¿no? También el... Ajá. El auge, lo emblemático, ¿no? Claro. Y es de, oye, pues hay que conocer a más artistas, tanto mujeres como hombres. Entonces, obviamente también tenemos el caso de que, pues, Diego Rivera, Siqueiros, este... Tamayo. Tamayo. Pero... A mí, la única obra que me gusta de Kahlo es... Bueno, mejor dicho, hay dos. Es la que está como en ella, o sea, como si ella fuera su propia gemela, y que están agarradas de la mano, y están vestidas de distinta manera, como representando dos Fridas. Ah, pues ella me hacía dos Fridas. Ah, mira. Ya me acordé. Ajá. Y la otra es la que tiene con su... con el changuito, con el monito. Ajá, ok, sí. Entonces, o sea, esas dos me gustan mucho. Ya de ahí en fuera, admiro su obra, más no soy fan de Frida Kahlo. Claro. O sea, para mí no... no es mi wow. Pero, pues, bueno, llegó a Louvre, algo tuvo que haber hecho... Ajá, para llegar hasta allá. Para llegar hasta allá. Y, pues, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast, hablando de una... de un personaje también muy emblemático, aquí, que contribuyó en distintos espacios de nuestra universidad. Y es... Muy conocido, muy emblemático, y es el pintor y poeta Luis Y... 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 Aragón. Así es. Chihuahuita. Bueno, pues, es pintor. Gracias, nos vemos a la próxima. No se crean, no. Lo mencionamos porque el pasado lunes se publicó una autobiografía que se llama Las pinturas de mis ayeres y hoy. Ok. Ahí, chécame el... El dato, porfa, nomás, para no equivocarme por respeto al artista. Ok. Y... 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 Bueno, él nació aquí en la capital, Chihuahua, Chihuahua, y es uno de los artistas que su obra está... También forma parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok. Se encuentran varias de sus piezas, varios de sus murales, y él usa varias técnicas, o sea, el... ¿Cómo era el material? Aplicado, muralismo, pinturas, esculturas. Ok. Y su obra no solo se ha expuesto aquí en México, sino en todo... en todo el continente americano y en Europa. O sea, ya cruzó el charco, como dicen coloquialmente. Entonces, sí, o sea, que un chihuahuense llegue tan... tan lejos... Sí. Y ahorita es como de... ¡Wow! O sea, es... es un autor, es un artista que valga... O sea, vaya, ¿cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo decir? Ha vivido tanto, ha vivido por mucho, y sus obras lo plasman. 95 años de trayectoria. Bueno, de edad, ¿qué tiene? No tiene 94. 94 o 95. No recuerdo. O sea, más o menos, o sea, es como de ¡Wow! O sea, ha visto guerras, ha visto revoluciones, ha visto la revolución artística. Sí. O sea, ha visto cómo ha cambiado estas como performances. Así que él, junto con dos autores, Ramón Olvera y Víctor Prageda, si no me equivoco, presentaron este libro en donde él narra toda su vida, obviamente junto con fotografías de sus obras. Ok. Y vaya, pues él es como una... ¿Cómo decirlo? Una pieza importante de la cultura chihuahuense. Así es. El nombre no lo pude encontrar, este... está un poquito lento aquí el internet. ¿Qué me les busco aquí? Pero, pues bueno, también reconocer que aquí en Chihuahua tenemos artistas nacionales, mundiales, muy reconocidos. Tiempo. Ya encontré el título. Se llama Pinté fragmentos de ayeres y de sueños y lo presentó él... Él... ¡Ay, se me fue! ¡Onta, onta, onta, onta! Bueno, sigue. Ok. Creo que también lo presentó Olvera, ¿no? Sí, Olvera. El doctor Jerónimo Olvera, uno de los presentadores de este libro. Y, pues bueno, esperar un poco a que Nao termine de encontrar el dato para poder ya cerrar y concluir este capítulo donde nos dan a conocer, ¿no? Así también como lo platicábamos con Patty Márquez, artistas locales que muestran sus pinturas, sus formas de expresión. Y, pues bueno, así también como Nao que ya empezó a soltar su mano en estas expresiones artísticas. ¿Y por qué hablamos de arte refiriéndonos a la Facultad de Filosofía y Letras? Porque, al igual como lo vimos, el arte es una expresión histórica, filosófica, estética, literaria y, pues bueno, en todos los aspectos humanistas en los cuales podemos encontrar en nuestra vida social. Lo encontré, lo presentaron Ramón Olvera y Víctor Gintana. ¡Excelente! Y sí, o sea, es más que nada apreciar el arte en todos los aspectos. También Aragón pintó un mural en el Cerezo 1. Ok. Así que, para que vean que el arte también puede llegar a los lugares más... Difíciles. Difíciles, es que quiero decir oscuros, pero no sabemos los contextos, obviamente. Pero sí, o sea, lugares difíciles y que a lo mejor una pieza de arte les puede brindar como una ventana al exterior. Así es. Y, pues bueno, esperemos si este episodio les haya gustado, que hayamos sembrado alguna semillita de interés e inquietud en torno a las expresiones artísticas en su generalidad. Vayan a Casa Chihuahua, vayan a reconocer a los artistas locales, así como ya hemos estado haciendo hincapié en podcast pasados, y sobre todo reconocer la relación de las humanidades, el arte y las distintas disciplinas que podemos llevar encaminadas a estas expresiones de emoción y estas expresiones de todos nuestros aspectos culturales, sociales, personales y generales. Sí, igual pueden dejarnos en los comentarios si les gustaría como una continuación de este tema, pero ahora hablando como a lo mejor de las polémicas, datos curiosos de los artistas, ya sea mexicanos, obviamente aquí de Chihuahua, ingleses, japoneses, australianos, de todas partes, y les traemos datos curiosos sobre ellos, así como el de Dalí. Sí, quienes sabían que él iba a participar en una adaptación de Duna. O que había hecho el diseño de las paletas Chupa Chups. Así que nos pueden encontrar en redes sociales como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Facebook y en YouTube, en Instagram como ffyll.wash, en TikTok como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Spotify como Los Acósticos, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, nos vemos. Bye. Bye. Bye.